Este domingo se realizó la cuarta fecha punteable de ciclismo de montaña en la pista de Cruz Blanca de Cuilapan de Guerrero, la cual estuvo avalada por la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca. La competencia se realizó en el marco de los festejos de la Santa Cruz, en el cual participaron alrededor de 150 pedalistas en distintas categorías. La pista tuvo una longitud de 5 kilómetros y estuvo compuesta por ascensos, descensos, campo traviesa y zona urbana, la cual hizo una pista rápida, lo que aprovechó a Aurelio Hernández José para llegar en primer lugar en la categoría Elite. Nemuel Martínez se consagró en la Master 30 y en la 40 fue para Oscar Guzmán. Al finalizar se premió a los primeros tres lugares de cada categoría con dinero en efectivo y a los niños con peluches. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.